Hola, bienvenidos a OrmigaTV, yo soy Adolfo Pestena y les cuento, Netflix está experimentando un fuerte crecimiento de su plan basado en publicidad. La plataforma anunció que la suscripción ya cuenta con 23 millones de usuarios activos mensuales. La presidenta de publicidad, Amy Reinhardt, intervino en la cumbre de entretenimiento de variedades en CES 2024 en el Area Resort & Casino de Las Vegas. Lo que realmente nos entusiasma es el compromiso, dijo. De los clientes de Netflix con planes con publicidad, el 85% transmiten la plataforma durante más de dos horas al día, reveló. La nueva cifra de clientes en este plan se produce después de que el servicio informara hace poco más de dos meses que tenía más de 15 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. En una carta de octubre a los accionistas, Netflix dijo que las suscripciones de nivel publicitario representaron aproximadamente el 30% de todos los nuevos registros en los 12 países donde lanzó la plataforma. Somos muy afortunados de poder adoptar una perspectiva a largo plazo sobre esto, agregó la ejecutiva. Comentó que ampliar el negocio es absolutamente la mayor prioridad en este momento. Netflix básico con anuncios se lanzó en Estados Unidos y otros 11 países en noviembre de 2022. En Estados Unidos el plan cuesta $6.99 por mes, menos de la mitad del precio del plan estándar que es de $15.49 al mes. Para más información te invito a suscribirte al canal y si quieres puedes dejar tu opinión en los comentarios. Y un gran me gusta en este video nos ayudaría a seguir creando contenido como este. Yo soy Adolfo Pestan y será hasta una próxima noticia.